que notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy mis chateles vamos rumbo al municipio de san fernando porque los vamos a llevar a dos sitios turísticos que usted debe visitar siempre que ande acá por estos lados de nueva segovia y la idea del vídeo de hoy es hacerle una guía mochilera para que ustedes sepan cómo llegar a esos rinconcitos a esos lugares hermosos así que empezamos bueno inicialmente nosotros nos venimos a buscar un bus ruteado o sea una ruta de transporte interurbano que nos pueda llevar rumbo hacia nuestro primer destino o sea tenemos que tomar un bus que vaya hacia xalapa ya que nos va a dejar casi enfrente de nuestra primera parada cabe recalcar que nuestro presupuesto para el viaje del día de hoy son 300 cordobas no tenemos que pasarnos de 300 cordobas para la gira mochilera del día de hoy bueno mis chateles y ya llegamos al primer destino del día de hoy ya llegamos a la finca forestal san nicolás quiero decirles de que el pasaje nos costó desde la ciudad de ocotal hasta acá 35 cordobas y pues si mis chateles vamos a ver cómo está la finca forestal san nicolás y vamos a ver cuánto nos cuesta la entrada vamos a ver qué podemos encontrar y así que continuamos quiero decirles de que la finca forestal san nicolás queda exactamente a 43 kilómetros de la ciudad de ocotal es un viaje que ustedes lo pueden realizar en cualquier vehículo y la ventaja es que su acceso es muy fácil bueno y con el precio de 60 cordobas poder ingresar aquí a la finca forestal san nicolás ahorita vamos en búsqueda de un laberinto y también de un árbol de ceiba de que tiene un adorno bonito también decirles de que por el precio de 120 cordobas vos puedes venir a acampar una noche o sea 120 cordobas por persona y por el precio de 300 cordobas por persona vos puedes venir a quedarte en alguna de las cabañas o sea es un lugar pues que tiene un clima agradable se ahorita está haciendo un poquito de frío y también de que te la puede venir a pasar bien puede venir a hacer un asado puede venir a pasar la tuana y con tu novia con tus familiares entonces lugar recomendado aquí en san fernando y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Bueno Michatelli, ahora vamos en búsqueda de nuestro siguiente destino, o sea vamos a la segunda estación del día de hoy Vamos hacia la Colonia Ramos en la Comunidad de Aranjuez Porque vamos en búsqueda de unas aguas termales que dicen que son espectaculares Bueno y entonces nos toca caminar exactamente como 1.2 kilómetros, kilómetro y medio desde la finca forestal Y dicen que en la entrada de las aguas termales también hay que caminar otro poquito más Así que pues vamos a ver cómo nos va en la aventura del día de hoy ¡Gracias! Bueno Michatelli, después de un poco más de 3 kilómetros desde la finca forestal San Nicolás Ya estamos en las aguas termales Don Alfonso, aquí en la Comunidad de Aranjuez Después de pasar por un río, pasar por un sendero O sea, un viaje que pues si usted quiere una aventura que sea un poco extrema Pues véngalo a hacer y lo más recomendable de que si usted pues no quiere hacer mucho ejercicio Pues véngase en una moto o véngase en un vehículo que se le va a hacer un poco más fácil Vamos a entrar, qué tal están las aguas termales Don Alfonso Y continuamos con esta aventura, mis chateles ¡Suscríbete al canal! Las aguas termales Don Alfonso quedan a casi 4 kilómetros de la finca forestal San Nicolás Sigues la carretera hacia Jalapa y te encuentras en la Comunidad de Aranjuez Allí hay un empalme donde te indica dónde está la entrada hacia las aguas termales Don Alfonso Una de mis recomendaciones es de que si vas a venir acá, tienes que venir en un vehículo de doble tracción Ya que debes de pasar por un río en el camino, ese te va a ser un poco difícil si vienes en un vehículo pequeño Y bueno, mis chateles, por el precio de 55 Córdoba, usted puede hacer uso de todas las instalaciones aquí en las aguas termales Don Alfonso Ya vieron las piscinas que hay para hacer hidroterapia También hay un lugar donde hay un sauna donde usted puede pasar También explicarles un poco de cómo fue la formación de estas aguas termales Lo que pasa es que por debajo de acá pasa una capa de magma y hace contacto con las aguas que salen a la superficie Por eso es que están estas aguas termales Algo muy interesante, que son muy distintas estas aguas termales al resto que he visto acá en Nueva Segovia Lugares que ustedes tienen que venir a visitar mis chateles y que no pueden dejar de pasar la oportunidad de conocer estas bellezas naturales Bueno, mis chateles, este ha sido el video del día de hoy Estos han sido los dos sitios turísticos recomendados acá en el municipio de San Fernando en Nueva Segovia Y ya sabés que si querés formar parte de la familia de Acachimba Axeltuber, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video Así que nos vemos en la próxima, mis chateles que anduvieron conociendo estos lugares hermosos de acá del norte de Nicaragua Gracias por ver el video